Bienvenidos a Mantes de la Supervivencia Extrema, soy Gavilán y hoy estamos de nuevo en Arbalguero Hoy vamos a hacer una mini guía rápidamente de cómo conseguir el artefacto del devorador y del bruto ¿Por qué? No es para los poses, aunque ya cogeré unos cuantos, dejaré el personaje allí para coger unos cuantos Pero es para conseguir esto, que esto es lo que corrompe a los paladines divinos, los corrompe y los vuelve oscuros Que supongo yo que eso les dará más poder Básicamente si miráis arriba a la izquierda es 46,3, más o menos, 87, ¿vale? Entonces ahora voy a dejar a este chaval Vale, bueno, después de muchas muertes que me han venido a tocar las narices, clicáis este botón ¿Vale? Y se abre la compuerta Vale, se me ha olvidado deciros que si queréis podéis traeros antorchas, sobre todo para esta parte del principio Y, muy importante, ganchos, que eso sí que lo he dicho Seguid recto nada más entrar y llegaréis a un salto donde os tenéis que tirar, ahora lo veremos Vale, ya estamos en el salto, simplemente os tiráis, abajo hay agua, ¿vale? Con un poquito de cuidado Y si lleváis algún dino que sea capaz de soportar lo que hay abajo porque hay animales, pues mucho mejor Porque hay anguilas, ¿vale? O sea que se os va a liar seguramente Llevar un bicho fuerte como el mío Y ahí no tendréis tanto problema Vale, al final me he tenido que recorrer la cueva entera Para enterarme bien de dónde estaban todas las cosas Os voy a intentar explicar lo mejor posible, ¿vale? Cuando caéis al agua Por cierto, llevaros animales porque hay un montón de bichos Cuando caéis al agua, esto que se ilumina, esta roca que se ilumina Salís por donde os queda la izquierda la roca, ¿vale? ¿Veis que me queda a la izquierda? Y giramos hacia la izquierda, ¿vale? Tiramos por aquí, giramos hacia la izquierda Voy a intentar, aunque sea un pelín más largo Enseñar casi todo el recorrido Porque es que como siempre las cuevas son bastante liosas ¿Vale? Seguir recto hasta el final ¿Veis que esto ya se está haciendo un poquito más ancho? Y aquí, por aquí, cerquita ya tenemos el artefacto, el bruto Que yo ya lo he cogido porque había grabado antes Pero resulta que el vídeo no ha salido muy decente Porque, bueno, era un poco follón Aquí sale el artefacto del bruto, ¿vale? Veis que hay columna, hay una especie de ruina Y es súper sencillo, es todo recto Ahora, lo que tenéis que hacer es volver al agua, ¿vale? Que es simplemente ir hacia detrás y volver al agua Vale, ahora es un poco lo contrario ¿Veis que dejamos la... salimos del agua Dejamos la roca a la derecha, nuestra, ¿vale? Y giramos hacia la izquierda Seguimos un pelín Y veis que encontramos el primer árbol En el primer árbol tenéis que llevar pico, sí o sí Y aquí, en esta esquinita, hay una piedra que tenemos que romper, ¿vale? Que nos oculta el camino Es por eso que he tardado tanto en encontrar toda esta mierda Vale, entonces, ahora simplemente seguimos recto, 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 recto Vale, como guía llegamos a estas rocas de lava, digamos Seguimos recto Y encontramos un pequeño agua, ¿vale? No hace falta ni que buceemos porque hay oxígeno por arriba Seguimos recto, es muy pequeñito el cachito de agua Vale, si mi personaje le da la gana de salir del agua, saldremos Vale, ahora ya estamos en la zona del artefacto del devorador, ¿vale? Por aquí hay un montón de bichos y de hostias O sea que os recomiendo que traigáis algún bicho Si podéis meter voladores dentro de las cuevas, que supongo que no Lo traéis y si no, pues un bicho normal O vais bien armados o lo que sea Y traeros ganchos también, ¿vale? El artefacto está justo enfrente Y arriba, ¿vale? Ahora lo veréis Voy a ponerme la antorcha que se vea un poquito A estos ni me querían atacar, pero bueno Yo les doy de hostias por si acaso A ver si me viene alguno Es que no se atreven a atacarme Justo está detrás de esta pedazo de columna, ¿vale? Creo que voy a recoger el dino Y voy a ir con ganchos Para si vosotros venís con ganchos que podáis hacerlo bien Vale, tiráis el gancho a poder ser que dé justo Encima de la columna ¿Vale? Hostia, me he enganchado en el de este, tío A ver, por eso os digo que venáis bien armados Yo antes me he cargado un montón de estos Vale, y veis que ya se ve Que está ahí el artefacto Es súper sencillo Salid del agua y justo enfrente No hay más, ¿vale? Yo es que me he pegado un buen ratazo Porque los vídeos que hay no lo explican del todo bien Explican más o menos, pero no del todo bien Pues ya estaría El primer artefacto súper sencillo Y el segundo, bueno Un poco más complicado, pero bastante fácil Espero que os haya gustado un montón el vídeo Que os haya ayudado Si es así, dejar un like Suscribiros si no estáis Comentar, compartir Y hasta la próxima Y hasta la próxima